Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, prisionero en el Señor, os exhorto a andar según la vocación que habéis recibido. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos unos a otros con paciencia y amor. Aplicaos a custodiar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. He un cuerpo y un espíritu, así como he una sola esperanza a la que fuisteis lamedos. He un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actual por todos y permanece en todos. Cada uno de nosotros ha recibido gracia en la medida en que Cristo nos la dio. Y fue el quien instituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros, finalmente, como pastores y maestros. Así equipó a los santos para el ministerio, a fin de edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la estatura de Cristo en su plenitud. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina del recaudador de impuestos, y le dijo, Sígueme. Se levantó y siguió a Jesús. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, Muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Algunos fariseos vieron esto y preguntaron a los discípulos, ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús escuchó la pregunta y respondió, Los que están sanos no necesitan médico, pero los que están enfermos sí. Aprende, pues, lo que significa, quiero misericordia y no sacrificio. En verdad, no he venido a llamar a los justos, sino pecadores. Palabra de salvación. Gloria a ti, Zinor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo. Imaginemos por un momento una orquesta sinfónica. Cada músico tiene su propio instrumento único. Violines, trombones, flautas, percusión. Cada uno tiene su propio papel distintivo, su propia puntuación. Pero cuando tocan juntos, bajo la batuta del director, crean una armonía sublime que ningún instrumento por sí solo podría producir. Esta poderosa imagen nos ayuda a comprender el mensaje central de las lecturas de hoy. La unidad en la diversidad y el llamado universal de Dios. En la carta a los Efesios, Pablo nos exhorta a vivir de manera digna del llamado que hemos recibido. Pero, ¿qué significa esta vocación? Pablo lo describe en términos de unidad. Un cuerpo y un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos. Esta repetición no es casual. Pablo está enfatizando que a pesar de nuestras diferencias, compartimos una identidad fundamental en Cristo. Somos como los diferentes instrumentos de la orquesta, cada uno con su sonido único, pero todos parte de la misma sinfonía divina. Sin embargo, Pablo no está predicando una uniformidad aburrida. Reconoce que a cada uno de nosotros nos ha sido dada la gracia según la medida del don de Cristo. Así como cada instrumento de la orquesta tiene su timbre característico, cada uno de nosotros tiene dones y talentos únicos, concedidos por Dios para el bien común. Luego, Pablo enumera varios roles en la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero note el propósito de estos dones. Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestros dones no son para nuestra propia gloria, sino para construir y fortalecer la comunidad de fe. El objetivo final está bellamente expresado. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la perfecta humanidad, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Qué vista tan magnífica! Pablo nos llama a un crecimiento continuo, a una maduración espiritual que nos lleve a una semejanza cada vez mayor con Cristo. Ahora, volvamos nuestra atención al Evangelio. En el vemos a Jesús llamando a Mateo, el recaudador de impuestos. Para comprender el impacto de esta escena, debemos recordar que los recaudadores de impuestos eran vistos como traidores y pecadores en la sociedad judía de la época. Trabajaban para los opresores romanos y a menudo extorsionaban para obtener dinero extra. Pero Jesús no ve a Mateo a través del lente del prejuicio social. Ve a un Hijo de Dios, alguien con potencial para el reino. Con dos simples palabras, Sígueme, Jesús transforma la vida de Mateo. La respuesta de Mateo es inmediata y radical. Se levanta y sigue a Jesús. Jesús, imagínese lo que esto significó para Mateo. Dejar atrás no solo un trabajo lucrativo, sino toda una identidad y una forma de vida. Este es el poder transformador del llamado de Cristo. Pero la historia no termina ahí. Mateo organiza un banquete e invita a Jesús, junto con muchos otros publicanos y pecadores. Esto escandaliza a los fariseos, que preguntan a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? La respuesta de Jesús es profunda y reveladora. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Esta declaración de Jesús hace eco poderosamente del mensaje de Pablo a los Efesios. Jesús afirma que su llamado es universal, no solo para los justos, sino especialmente para aquellos a quienes la sociedad considera indignos o marginados. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas lecturas a nuestras vidas hoy? Primero, estamos llamados a reconocer nuestra unidad fundamental en Cristo. A pesar de nuestras diferencias de origen, cultura, estatus social o incluso denominación religiosa, todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Al igual que los instrumentos de la orquesta, nuestra diversidad no debería dividirnos, sino enriquecer nuestra armonía colectiva. En segundo lugar, estamos invitados a valorar y utilizar nuestros dones individuales. Cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en el cuerpo de Cristo. Más bien, debemos buscar desarrollar y utilizar los talentos que Dios nos ha dado para el bien de la comunidad. En tercer lugar, tenemos el desafío de ver a los demás como los ve Jesús. Así como Jesús vio potencial en Mateo el recaudador de impuestos, debemos mirar más allá de las apariencias y las etiquetas sociales para ver el valor inherente en cada persona como hijo o hija de Dios. Cuarto, estamos llamados a una actitud de inclusión y aceptación. El banquete de Mateo nos recuerda que la mesa de Cristo está abierta a todos. En nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestras vidas, estamos creando espacios donde todos se sientan bienvenidos, especialmente aquellos a quienes la sociedad muchas veces margina. Quinto, estamos invitados a un crecimiento continuo en Cristo. La visión de Pablo de llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es un llamado al discipulado de por vida. Nunca debemos estar contentos con donde estamos espiritualmente, sino siempre buscar crecer en nuestra fe y semejanza a Cristo. Finalmente, se nos recuerda que todos somos destinatarios de la gracia y la misericordia de Dios. Las palabras de Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, son un humilde recordatorio de que todos necesitamos la curación y la redención que sólo Cristo puede ofrecer. Queridos hermanos y hermanas, que hoy renovemos nuestro compromiso de vivir dignamente el llamado que hemos recibido. Que valoremos nuestra unidad en Cristo mientras celebramos nuestra diversidad. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén.